Conocímoslo ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Heroe! ¡Win! ¡Win! ¡ clue Todo va a pasar, es que el ritmo empieza a gustar Los problemas ya se acabarán, una vista se retirará Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a vestir Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar Con la mano ya vas a crecer, todo el mundo va a pasar ¡Gracias! 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 ¡A la voz! ¡Ven a la voz de esta silva! ¡Escucho un número de ilusión! ¡No lo puedes hacer! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.